Entonces, yo quiero una discusión abierta de estas dos películas, en consideración del trasfondo que hemos dado un poquito de ese movimiento del renacimiento que estamos recapitulando y de cómo el tema del amor encaja en el mismo movimiento, o uno podría decir que casi lo anima. Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Estas dos obras, Midsummer Night's Dream, en cuanto a obra de Shakespeare del tiempo, ¿verdad? Y, bueno, tenemos una pareja híbrida porque Dangerous Beauty no es una obra del tiempo, pero es una obra cerca de la vida de un personaje del tiempo que no era muy conocido hasta un tiempo reciente. Claramente, Verónica Franco no es tan conocida como Shakespeare, ¿verdad? A pesar de cuánto uno haya podido resucitarla como figura importante según la teoría feminista del siglo XX. Pero, tenemos como dos ventanas hacia dos momentos y dos sitios diferentes de un mismo movimiento. De un movimiento de transformación cultural, cosmológica, social. Yo digo cosmológica porque en verdad que cambia toda la base del conocimiento en ese tiempo. No es tanto una transformación científica, sino también una transformación cosmológica, de cómo la gente piensa en su cosmos, de cómo se lo imagina. ¿Ok? Entonces, podríamos enfocarnos en cuáles son las diferencias, cuáles son los cambios, en qué manera podemos observar, cuáles evoluciones podemos observar. Pero eso es un marco bien amplio, dentro del cual podemos observar también muchas de las cosas que ustedes observaron en el Facebook. Lo que me gustaría decir, ¿no? La relación entre los personajes, las situaciones sociales que dan que ciertas relaciones se pueden actualizar y otras no, o por lo menos solamente en ciertos marcos. Pero, ¿cómo eso se compara a la experiencia de nuestra edad, de vivir en nuestra edad, de la existencia de nuestra edad? Otros hicieron comentarios acerca del trabajo sexual y de cómo, aparentemente, según la película, la cortesana era respetada en ese tiempo por su trabajo. Y cómo hoy se menosprecia ese tipo de trabajo. Así que hay una gran necesidad de posibilidades. Así que dejo el campo abierto para sus observaciones. ¿Y lo que me gustaría comentar? Lorena. ¿Ok? Vamos a introducir un momentito. Por lo menos por nombre, ¿verdad? Para que sea más real que estamos. Seres humanos. ¿Y mi nombre? Lorena. Mi nombre es Lorena. Me gustaría comentar algo que a mí me sorprende muchísimo es que el amor de Marco, ¿verdad? En la última película que vimos, para mí era mayor que el de Verónica. Y me explico. Porque cuando ella se convierte a ser una cortesana, ella pasa a la indiferencia del amor que tiene por Marco. En cambio, en Marco, ella sigue siendo el objeto de su devoción. Tanto así que él mismo, al final, ¿verdad? Yo lo veo. Al final, él le dice a ella, sálvate. Y confiesa. Y dice, ¿verdad? Que eres una bruja. Para que te puedas salvar. Para yo poder quedarme contigo. Y ella no lo hace. O sea, ella habla de sí y de su profesión. Y la defiende. Pero en cambio, él, siendo el senador, se para. Y dice que no le importa que lo preste. O sea, a él no le importa perderlo todo. Cuestión de la verdad, él. Ok, ok, ok. Entonces, muy bien. Nos presenta, Loretta, la perspectiva de que, según tu perspectiva, el amor de Marco hacia Verónica era mayor que el amor de Verónica hacia Marco. ¿Es correcto? Yo lo decía. Verónica tenía una mayor función con su persona. Con quien ella era, era mucho más grande. O sea, el amor propio, pienso yo, o el amor a lo que ella hacía, era más grande que el amor que ella le tenía más grande. Bueno, eso, eso, eso para, ok, con eso llores, bueno. Ok, vamos a ver que, que otra perspectiva hay. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no? ¿Por qué? No, no estoy de acuerdo con ella. Porque al principio a él no le importó, este, Verónica. Porque él se iba a casar como quiera. Al final, fue que, pues, si él la abandonó al principio, pues yo voy a casar con otra persona. Pues ella siguió su camino, porque tampoco iba a quedarse rogándole o algo así. Ok, ok. Otra perspectiva, este, sí. Pues yo tampoco estoy de acuerdo, porque si ella tomó esa vida fue por las decisiones de él. Y no fue por otra cosa, por el amor que le tenía. Porque tuvo que renunciar al amor y ya tuvo la opción de casarse con otro hombre. Y no lo hizo. Decidió esa vida de ser cortesana por el, por el rechazo de él. Y aparte de eso, pues, esa fue la vida que le tocó a la hora de la corte, este, renunciar, renunciar a eso o, o como que decir que, pues, que la vida que escogió era mala, era como, como decir que se había equivocado. Ok. Y tú sabes, y pues por eso, pues, yo entiendo que sí que haya, que no, no es que haya tenido más amor que ella. Ok, entonces, ¿puede, puedes resumir un poquito tu, tu posición? Bueno, este, pues mi posición fue que las circunstancias la obligaron a eso. Ok. No fue falta de amor. Ok. Era el punto era que ella escogió esa vida de cortesana, en parte porque según la enseñanza de su mamá, era la única que le permitía mantener un contacto, una conexión con Marco. Mientras que si escogía la vida del convento, olvida. Y si escogía la vida de ser una gobernante en una familia, que era otra posibilidad, pues la gobernante era una persona sin sexualidad, porque si era aceptada en una casa, era porque precisamente se ponía en esa posición de sombra a respeto de la esposa, ¿no? Entonces, la vía posible, la única que permitía ser, la probabilidad de un enlace con Marco era aquella de la cortesana. Ok. Aquí esa, no hemos escuchado muy bien, ¿puede elaborar un poquito? No, eso mismo lo que usted dijo, que, este, y lo que ella dijo, que por las circunstancias de Marco, esta decisión de Marco, pues ella tuvo que elegir, este, verlo, pero de otra manera, y aceptarle que se iba a casar, pero, este, seguir su vida, y tomar una decisión que quizás no fue la mejor ser cortesana, pero para poder seguir viendo, lo que no quiere decir que él ame más o ella lo ame más a él. Ok. ¿Hay otras posiciones que queremos, que queremos, o más articulaciones? No sé. Mi nombre es Gerardo Lebrón. Este, yo pienso que tenemos que ver, ¿verdad?, varios puntos, y un punto que yo vi es que, ¿verdad?, tú piensas que Marco, la mamá, etc., y, pues, o que ella escogió ser cortesana, y, pues, pero tenemos que ver el punto de que ella, o sea, el amor que ella tenía era, o sea, el niño mismo lo, o sea, lo podían controlar, pero él fue maduro y él aceptaba su posición, ¿verdad?, que lo vemos ahora y lo vemos inmaduro, ¿verdad?, porque uno siempre lucha por amor hoy día, ¿verdad?, pero en ese momento las presiones, ¿ves?, como él dijo, no es amor, es política, pero el amor estaba, pero la vemos a ella, ¿verdad?, ella pasa por un momento de sufrimiento, y la madre lo ve, y la madre la ama, y la madre, ¿ves?, como toda madridía, quiere un amor para su hija, y le dice, mira, hay una opción, que es la opción de ser cortesana, ella no lo hace, ella no ama lo que hace, ella lo disfrutaba, bueno, en el placer, pues, sí, ¿verdad?, como todo ser humano carnal, pero en el placer lo disfruta, pero ella todos los días sufría por no tenerlo, ella no, o sea, ella no escogió eso porque quería y le gustaba, era... ¿cuándo lo está diciendo ella? ¿está hablando de Verónica o de la madre? De Verónica, de Verónica, como que ella hizo ese sacrificio por el tanto, lo amaba tanto y era tanto el amor que tenía por él que hizo el sacrificio para poder tenerlo, pero después ella maduró y se dio cuenta que no lo hacía solamente por el amor de ella, lo hacía por las mujeres, lo hacía por todas las mujeres de Venecia, lo hacía por todas las prostitutas de Venecia, en un punto, y se dio cuenta de eso y dijo, cuando fue a confesar, ella no, ¿cómo te explico?, yo pienso que ella no dijo, mira, soy una bruja para... como que ella no le hizo caso a él no porque no la amaba, sino porque ella se dio cuenta que ella representaba algo mucho más que el amor a él, que ella representaba a todas las mujeres reprimidas de Venecia, marginadas, que no tenían voz, que no tenían voto, que no tenían posición, y si ella, si ella, como cuando ella dijo en la calle, dice, mira, si yo hago lo que tú me pides, voy a vivir otra persona, voy a dejar mi voz, voy a dejar mi valor, voy a dejar todo, y yo pienso que eso fue vivir paliente de ella y ella logró con lo que quiso, y ella confesó todo la realidad, confesó que la religión la juzgaba ella por amar, que la gente la juzgaba ella por sentir lo que sentía por el hombre que amaba, y lo hizo no por ella nada más, lo hizo por todas las mujeres, y todo el mundo se dio cuenta, y los hombres se dieron cuenta, y al final, pues, me envolvió, es la mala mía. Muy bien. Ok, entonces tenemos otro punto de vista aquí. El planteamiento es que ella lo hizo como un sacrificio, y que era un plasermito como ese sacrificio, y que hay un contexto más amplio que los dos, sería decir, un contexto en que los dos géneros están construidos en la sociedad como opuestos, y hay ciertos roles que solamente le tocan a las mujeres, ciertos roles que solamente le tocan a los hombres, y que eso crea un sistema en que hay falta de libertad de escoger, y que eso afecta a todos, igualmente, afecta a Marco, porque él no puede escoger casarse con ella, afecta a la mujer que se le casa por su rango, por su dote, afecta a la mujer que no logra casarse, afecta la misma creatividad. Y en eso, pues, yo quiero volver un segundo al punto de Lorena, que ella es aquella que logra expresarse más, ¿no? Podemos decir que quizá ella respeta a sí misma y su inspiración creativa, más que más. Eso era mi punto. Exacto. Mi punto era que, ¿sabes? No es cuestión de amor, porque estoy de acuerdo en varias cosas que él menciona, pero es cuestión de que su posición como mujer era antes que su amor por Marco. O sea, ella sacrificó el amor que ella le tenía a Marco por defender su gente, por defender la entidad que ella llevaba, que era la representación de las cortesanas que se dio. Es un punto que la película enfatiza mucho, ¿no? Y podemos decir que un poquito también la motivación para el movimiento de estudio feminista, de descubrir esta figura. No, a esa escena importante cuando por fin ella cambia de idea, Verónica cambia de idea, que sí, que va a hacerse cortesana, no es tanto cuando la madre le dice, puede mantener un enlace con Marco, sino cuando le abre la puerta de la biblioteca. Verónica cambia de idea, ¿verdad? Entonces, esa escena de conocimiento podemos decir que quizá tan importante o quizá más importante del deseo de mantener ese enlace con Marco para ella. Entonces, pues en realidad ella de los dos es aquella que logra expresar esa pasión que tuvieron. Mientras que él, pues, ayuda a esa expresión, pero él mismo no la expresa tanto, porque por fin él cumple con el requisito de la sociedad mucho más que ella. O sea, él se casa con una pariente del Papa, baja la guerra, se hace senador, acepta todo lo que uno debe bajar la cabeza para llegar, para estar en cierto puesto de poder. Y solamente al final, solamente al final decide, pues, públicamente autodenunciarse, ¿verdad? Y allí yo quiero un poquito complementar el planteamiento de que ella no hace lo que él le sugiere. Acuérdate que si ella se acusara de ser bruja, la hubiesen matado. Porque es el periodo de la casa de las brujas, no es solo Verónica Franco, pero millones de mujeres matadas por ser brujas. Porque hay, pues, ese tipo de sacramentalidad que decide a priori que lo femenino es lo demónico. Así que, algunas mujeres que recuperan para sí la magia, ¿no? De ser aquella que sabe dirigir esta energía que atraviesa la realidad material, pues, son brujas. ¿Por qué? Porque por definición, lo sagrado es masculino, según la ideología del tiempo. Así que, si ella se hubiese acusado, no confiesado de ser bruja, no se salvaba. Solamente ellos consideraban que salvaba su alma. El cuerpo lo iba a quemar. Ella logra hacer esa trampa con su destreza poética, porque, ¿no? Ella se inventó una poesía en que va a confesar que él ha inspirado a hacer su carrera como portazana, ¿no? Y, entonces, eso despierta que abre el espacio para él. También decirse que va a ser acómplice, que ha sido acómplice, y después, pues, por el orgullo de los demás, que los demás también digan que son cómplices. Esa ha podido una lucha del poder secular en contra del poder eclesiástico, ¿no? Que sabemos que es el problema del sagrado romano imperio, que tiene siempre dos cabezas y que no van de acuerdo en tal cabeza. Porque, ¿no? Son dos poderes que a veces confligen y que uno tenta siempre de ser superior al otro y nunca se resuelve el asunto. Y especialmente en Venecia, que es una república independiente y muy rica, que no debe someterse tanto al imperador, porque tiene su propio poder secular, ¿no? Eso simboliza mucho como que esa república logró mantener su autonomía de la Inquisición, que era un instrumento, un instrumento del poder eclesiástico. Acuérdense que la Inquisición empieza en España. En práctica, es el papa que logra, pues, contratar los reyes de España, por ello haber reconquistado en contra de los musulmanes, ¿verdad? Y querer mantenerse mucho dentro de una ortodoxia cristiana, para ellos poder, ¿verdad?, practicar estas Inquisiciones en contra de los herejes, de aquellos que tenían la doctrina equivocada, etcétera, etcétera. El poder de la Inquisición es muy, muy fuerte en Europa. En los siglos de la Inquisición, el siglo XVI, XVII, es muy fuerte y muy brutal en contra de cualquier sospecha. Y no hay solamente mujeres que se queman con brujas, también muchos hombres se consideran como tieretes y se les queman también. Todavía hay los monumentos en la Plaza de Europa de hombres que han sido quemados por su idea de la cosmología. Por ejemplo, Jordano Bruno, que fue un contemporáneo de Galileo, que veía el cosmos como lo vemos nosotros hoy. Pero no tenía la prueba. Acuérdense que Galileo solamente diseñó la cosmología del sistema solar. La galaxia, todo eso, las constelaciones, todo eso, la realidad nunca lo examinó. Pero Jordano Bruno tenía toda la cosmología que nosotros hoy conocemos como científica. Él la tenía en su mente. Pero no podía demostrarlo porque no había las herramientas tecnológicas de comprobar su teoría y lo quemaron. Y todavía están los monumentos de donde lo quemaron. Así que no es ficticia la cosa, es una realidad. Pero en la época de Verónica, este reconocimiento era también en la época que estaba fallando la institución. ¿Estaba fallando? Porque hay que acordar que esta es la época que Inglaterra es libre del imperio. Se separó de la iglesia. Es la época que ya está fallando el imperio. Sí, en la época de... Espera, espera. ¿Por qué? Jix I era del de Elizabeth y en ese momento era una... ¿Cómo se dice? La iglesia de Inglaterra. Sí, la iglesia de Inglaterra. Ok. Sí, claramente el movimiento de la Reforma protestante es paralelo al Renacimiento. Aunque el Renacimiento comienza antes, pero especialmente en la ciudad de Italia Central y de la Ligacia. Entonces, cuando estamos hablando del movimiento de la Reforma, la fecha principal que yo siempre pongo en el 1517, que ese año en que se postean las 95 FECI en la catedral de Wittenberg por Martín Otero. Y que fue el año... el año crucial en que empiezan todos los movimientos de la Reforma con muchos más reformadores que solamente Martín Otero. Y que también un movimiento de cambio social, porque son aquellos de esta parroquia de... a lo largo de la cristianidad que dicen, pero ¿por qué todo debe ir para Roma? Para que ellos hagan más basílicas, más monumentos, más obra de arte, más cúpula, cuando aquí en nuestra parroquia no queda nada en nuestras donaciones. ¿Ok? Y... entonces, cuando estamos hablando de Shakespeare, acuérdate que estamos hablando de un movimiento paralelo, pero en Inglaterra el movimiento de Reforma es solamente un movimiento de independencia del papá. No es un gran movimiento de parte social. Es el rey que reclama que él va a ser dueño de la corona y también de la iglesia, que va a unir estas dos autoridades para lo que es Inglaterra. No hay tantísimo cambio en las prácticas religiosas, culturales, en la... pero el evento de que Inglaterra se hizo independiente también hizo que varias otras naciones europeas se separaran. Inglaterra fue el punto que Europa se dio cuenta de que sí se pueden separar. Sí, acuérdate, cuando está hablando de naciones, ¿de qué está hablando? Está Inglaterra, Rusia, Holanda, que se separaran. Esa entonces se había separado antes de Inglaterra, pero una vez que Inglaterra se separó, se dieron cuenta, el Imperio Romano se dio cuenta que no podían aguantar más, ya estaban fallando, la Inquisición no estaba trabajando, ya estaban perdiendo naciones de cunidad. Sí, claro, la Inquisición tuvo un efecto muy negativo y, por ejemplo, eventualmente, en la Contra Reforma se fundó la Orden de los Jesuitas, que era una orden basada en Roma, pero que fomentaba el consulio, sería decir, que no fomentaba la Iglesia. Decía, pues, también aquello que nos han reformado, pero queremos que nos hayan ignorado, queremos que la cultura, el conocimiento sea reciente. ¿Ok? Cuando tú estás hablando de naciones, estás aplicando un concepto que el líder no tiene auge hasta como el siglo XIX. ¿Ok? Porque en ese momento tú estás hablando de principados, ¿Ok? De monarquías absolutas. Se puede decir que las únicas dos que van a coincidir como naciones modernas en cuanto a territorio son franceses internacionales. ¿Ok? ¿Ok? Porque por mucha otra que hoy se conoce como naciones, en ese tiempo no se hablaba de eso, no existían en lo que tal. Aquellas naciones que empiezan a construir el Estado al comienzo del nacimiento son franceses y en la parte. ¿Ok? Y eventualmente hay la expansión colonial. Así que todo queda cambiado por estos factores. Porque las mismas naciones no son naciones más, son imperios. Incluso están. ¿No? Eventualmente cuando se llega a Carlos V él dice en mi tierra nunca puede estar el sol. Tiene tanta tierra alrededor del mundo porque siempre una donde el sol está viviendo. ¿Ok? Entonces el mismo concepto de nación es difícil de aplicar. Es un poquito común ver la cosa de otra manera. En ese tiempo en realidad se podía aplicar solamente la humanidad era que empezaban a construir su autonomía al Estado de la Sagrada de la Mónica. En Alemania no hay nada. En Europa Central el Imperio Austral que no tiene nada a ver con la nación. Después hay el Imperio Otomano. Rusia se puede hablar de nación pero Rusia va expandiéndose hacia Siberia. Así que conquista toda la tierra de los Mongoles y de todas otras naciones que no están en la Francia. No sé si me escribieron. Yo no dije Rusia pero se dice Prusia. Prusia. Claro. Pero Prusia también no se puede hablar de una nación que son muchos principales y que luchan uno en contra el otro para tener una investidura en el Imperio. Prusia es prácticamente en un órgano del Salgado de la República. Eventualmente la independencia de Alemania es del 1880 ya del 1860 estamos hablando de 1880 después de la Revolución. Un poquito el cambio el watershed. Está muy bien ir adelantado con verdad vamos a enfocar un poquito en la discusión ¿te referías un poquito a este? Sí porque para la diferencia entre cómo se trataba el amor entre los dos y se podría decir que yo pensaba que era por la división que ya se había creado entre Inglaterra y Europa que ahora Inglaterra no tenía que seguir las mismas normas que se llegue en Europa leí diferentes ideas ahora ¿y cómo se relaciona eso con Midsummer Night's Dream? ¿puedes explicarlo? Yo lo diría porque el amor de Midsummer Night's Dream era muy raro ¿era muy común? era raro raro era más frivoloso era más algo arbitrario que ocurría de vez en cuando mientras que Dangerous Beauty era más un poder vivo sólido que se mantenía mantenido y por eso estaba hablando de la diferencia en pensamiento Ok pues ese es un punto muy bueno ¿verdad? En Midsummer Night's Dream el amor es un juego algo que se da en ciertos momentos que no sé que pertenece como tú explicaste que no es tan profundo que no es algo como una diversión y que debido a la mitología que crea él de que más que una flor se puede cambiar el puc el mago puc muy bien son puntos bien importantes entonces pues ¿qué entendemos para amor? esa es la pregunta ¿no? porque sí claro en Midsummer Night's Dream es todo un juego tiene que ver con la primavera con estas flores con este un buen con este un mago con estas jadas con la magia que le hacen a los mortales y los mortales con bobo y no no se dan cuenta ¿no? entonces el amor como pasión aparece mucho en Midsummer Night's Dream aparece pero nos hace mucho reír porque mira muy triste pero es una pasión porque es lógica porque no no despierta en nosotros mucha compasión porque es un delito ¿no? aquello que muere por su amor son sencillamente quiero cumplir que en esa comedia de la comedia que no no tiene una fuerza dramática no es más como protesta ¿no? una caricatura es así mientras que los jóvenes están como en esa en esa nube de amor no no vemos una gran paz en el mundo vemos un conflicto eterno guarda así es más un juego de una noche que al final de la noche se decide y va a ser una regla que el tal se casa con la tal etcétera ¿no? que cada uno logra su pareja o etcétera pero hay muchos otros elementos en el juego que son parecidos pero que aparecen en el mundo podemos buscar algunos hay algunas similaridades que si volvemos por ejemplo al planteamiento de Dante que el amor es esa energía cósmica si volvemos por ejemplo al planteamiento de Dante que el amor es esa energía cósmica que ¿no? que 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 es eso el amor es sí que atraviesa a nosotros nos atraviesa y nos puede coger en una gran pasión que 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 conflige con los valores de la sociedad etcétera pero también es una energía que puede entrar y salir que nosotros somos un vehículo de esa circulación de esa energía no somos necesariamente la origen o tampoco aquellos que controlan eso ¿hay algunos elementos parecidos? ¿en ambas o diferentes? ¿no sé? ¿o hay alguien que quiere contestar al señor el nombre tú? Emmanuel Emmanuel bueno yo vi que en el nombre Gerardo Gerardo yo vi que pues en similaridades en las dos películas se plantea pues bastante claro que el amor prohibido dos personas se aman dos personas se juntan por la razón política o etcétera o con gracia con los magos o etcétera y pues nada eso siempre es que en las dos películas pero hablando esos momentos de los cosmos es que el amor es un sentimiento que no se puede definir no se puede controlar y que cuando le llega a una persona puede cambiar una persona puede hacerle hacerle cosas que nunca creía y no importa el ley no importa el político no importa el momento el único que importa es que el amor y pues llega llega entonces aquí tenemos ¿no? el segundo momento porque el amor es un sentimiento ¿verdad? que es un sentimiento ya eso es mucho decir ¿verdad? porque eso ubica el amor dentro de nosotros un sentimiento ¿verdad? no estoy diciendo que no lo es estoy diciendo que hay muchos aspectos muchas interpretaciones de lo que es el amor podemos decir también que es una energía cósmica que claramente se manifiesta en nosotros como un sentimiento ¿ok? entonces en ese caso ¿verdad? vemos que en ambas situaciones es un sentimiento que es difícil de controlar aunque pueda contrastar con ciertas palabras de la sociedad ¿por qué? porque hay por ejemplo en Summer Night Stream hay todos estos trastornos así que no la comedia misma nos demuestra que por cuanto queremos controlarlo no va a hacer dejarse controlar que basta alguna pequeña magia así de la foresta que a uno le cambia el deseo por una mujer y por otra la magia de la luna o lo que sea ¿no? y hay estas fuerzas naturales que no permiten controlar esa controlar esa energía ¿no? que los seres humanos somos más débiles ¿verdad? bueno es especial también el tema de de Gasparastampa o Night y que aún después en un momento más avanzado de ese movimiento con valores de la sociedad más firme y más jeráltico todavía no se puede controlar porque a través de no de sarete de cliente que desarrolla Verónica Franco pues entra a ser Marco o no como cliente y que en realidad es esa pasión que rige todo el sistema ¿no? la constelación emocional de de Venecia es lo que le da es lo que le da el poder que conoce todos esos senadores muy bien tanto que ellos deben levantarse y declarar que son sus cómplices así que ¿no? que el la el auto eh no puedo decir el apoderamiento de la misma república en cuanto a un poder secular que no debe no debe sometirse someterse a los valores de la inquisición sale de la manera en que ella había desarrollado su ley de cliente que había realizado pues ese ese sueño ¿verdad? que ella ella había sido la bruja sí, sí ella es el de de dangerous beauty si hay alguien que es mágico es ella ¿ok? entonces no, hay ciertos paralelos y para volver un poquito al planteamiento curioso considera que el renacimiento es una energía que se mueve cuanto movimiento de transformación y que cuando así que ciertas fases iniciales se observan en Inglaterra después que se observan en Italia muchos del movimiento empieza con como sucede la moda principal el encanto el encanto debe descubrir la existencia y la que es navidad entre seres y con la naturaleza el encanto es el momento que todo te aparece en la primavera las flores ¿no? la belleza ok después que sucede que ese mismo encanto le da paso a esa deseo de exploración e ir más allá de lo conocido se empieza a mirar las estrellas a cuestionar todo la verdad de ser que está presentada se empieza a querer expandirse entonces que sucede que después una vez se da esta expansión hay un cambio se llega a otras tierras y hay cierta amenaza ese encanto puede desvanecer así que se cambia de un movimiento de encanto a un movimiento de control acuérdense que en la tierra se encuentra lo salvaje y bueno se piensa que se consideran parte misma de la tierra se consideran como algo que conquistar y dominar así como un pedazo de territorio que no se le consideran realidad como humanos se le considera como fue parte del mundo natural ok eso es parte de la polarización así cambia completamente de una fase de encanto se pasa a una fase de control el mucho de Midsommar fue parte representa ese momento del encanto verdad como esa magia de una noche la luna ¿eh? mientras que ya con la historia de Verónica Franco estamos en una fase de preocupación de control que un poquito también lo que nos lleva al próximo siglo que se se desarrolla la población en que aumenta muchísimo la otra historia una vez que el nuevo territorio la nación tiene que que logran expanderse más rápido que son España por lo cual también la Holanda y eventualmente Inglaterra que eventualmente va a dominar el siglo XIX una vez que se mide la dificultad de esclavizar las poblaciones indígenas son mucho más difíciles de esclavizar porque conocen el territorio mucho mejor conocen la naturaleza conocen la planta saben cómo lidiar con el fundador que se empieza a hacer se empieza a importar mandeobra grande así que toda esa expansión se convierte en un sistema aborrente de tanto que un sistema de dominación no es por nada democrático que no tiene nada del encanto y en que muchas veces sea la mujer sea aquella población indígena no se ven como seres humanos se ven como parte del territorio parte de la posesión que uno va con se les desnaturaliza de su naturaleza humana así que cumple el nuevo marco de el futuro es muy peligroso así que no podemos ver el crecimiento como algo que nace como ese encanto pero va cambiando muy sustancialmente alguien más que quiere entrar en la discusión que quiere ver algún aspecto que no emocionado era que el estado llamaba a la inquisición para que tomara control para que le de las respuestas al que se si porque en una parte le dice que salga la inquisición que ellos podían y él le dice que no la va dejar no sé si eso era potestad del estado o si eso o si la iglesia natural que llegaba se quedaron no 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 a ver si me puede explicar si no es un punto bien importante porque vemos que el doge mismo es ambivo y que hay un cierto una cierta justificación no no es que no hubo exceso en esa vida del renacimiento de disfrutar tanto que mucha de la población común no pudo participar en ese disfrute y no estaba contenta sentía que toda esta nobleza era un poquito parasítica al llegar la peste que igual a todos porque en realidad por ser rico uno no se salva la población empieza a demandar que se haga algo y por la gente ser ignorante se cree que la peste es una punición divina que no no puede eliminarla dándole un castigo a aquellos que han que han dañado que han aportado esa energía mala así que empieza toda esa persecución de las cortesadas de las cruces etc claramente sabemos que la peste no viene de una punición divina que son las ratones que pasan el patógeno de la peste y que de no haber en ese tiempo no había el tipo de higiene que se observa hoy entonces ese patógeno se se propaga muy rápidamente y lleva a la gente a la muerte pero claramente la autoridad secular es muy ambigua le gusta que alguien pueda salvar la situación así que llama la autoridad de la Inglaterra eso se puede comparar a lo que sucede en Inglaterra en el siglo XVI que es allí que sucede en Inglaterra la revolución britán la revolución britán es una revolución política en grandes medidas es decir es una revuelta de la gente que trabajaba que dice a la gente que se divertía que tenía festines que pasaba toda la vida gozando le dice disculpen pero sea vamos a compartir eso sea que no lo hagan porque es un exceso entonces en el periodo de Cromwell centro del siglo XVII que en el 600 hay toda una época en que se cierran todos los teatros todos los teatros han cerrado el mismo rey está exiliado en Francia porque los puinanos dicen el renacimiento no permite descubrir la vida el placer el amor pero basta hay un cierto punto que llega a ser excesivo y que hay gente que le toca siempre trabajar más sin poder llegar a disfrutar un rato y que hay también una manera en que se disfruta puede ser excesiva puede llevar a una falta de responsabilidad entonces otro gran problema que interno de Europa porque en la misma Europa no todo el mundo disfruta no todas las clases sociales disfrutan del nacimiento en la misma vida que eventualmente en las Américas se cambia mucho porque los puritanos después se ven aquellos que son persecutados por su religión y que van a fundar la primera colonia de Estados Unidos pero en realidad era un conflicto de clase en gran parte y que muchas autoridades políticas pero populísticamente decían pues muy bien si los pobres quieren persecutar a aquellos ricos parasitas que lo hagan y que encuentren todas las cosas que le dan a la gente porque claramente era una manera de evitar su propia responsabilidad era que ya pues declaró una sociedad manejua una cosa otra quizá que te debo interrumpir porque más que 45 minutos no se puede pero tú puedes interrumpir y empezar otra ¿no? Gracias.